¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando bailamos así se siente el ambiente on fire A ver papi, múblate, sin miedo pégate a mí Empezó la rumba y las mujeres mandamos aquí Vámonos en paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Vámonos en paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba hasta el amanecer Muchas nacionalidades, esto sí es poder Y es que tienes que entender Que para hacerlo hay que querer No te pares de mover, la rumba se va a encender Rumba de la buena, dale sin pena Vámonos en plena, 50 hombres, 10 de nenas Esta fiesta nadie la frena Rumba y tequila, mami vacila Muchos latinos en primera fila Tantas rumbas, pocos las asimilan Vente conmigo y llévate la mochila Vámonos en paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Vámonos en paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Latinos manos en el aire Demuestren en el baile lo que saben hacer Empezó el party, caile Menea tu cintura, no lo dejes caer Porque ha empezado la rumba Mi cuerpo pide Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Mi cuerpo pide Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol México, México, México Nacido, ropa Hasta que salga el sol Mi cuerpo pide